¿Cómo era? Sí, así es. Hoy y mañana el Teatro Ópera van a ser dos recitales a tope, a todo lo que podamos dar, a todo nivel. Y creo que está incluso todo vendido, todo lleno, perfecto. Y la gente que no venga en estos dos días, pues luego hay más y más sitios. Hasta el día 23 que me voy de la Argentina y estaré cantando casi a diario todo. Miro, cuando te vas de Argentina, el día 23, ¿te vas exactamente a dónde? Voy primero a España, después es Holanda, Alemania, luego Estados Unidos y quizá antes Estados Unidos pase por Venezuela. Estados Unidos son dos meses para terminar de grabar una LP en inglés que saldrá en junio. También actuaciones personales. Y después España otra vez. De vez en cuando conviene ir a casa, respirar un poco, tomar energías. Y casi después del verano español, Japón y Rusia. Camilo, cuando uno escucha que se anuncia la llegada de un cantante español a la Argentina, uno piensa en cuántos cantantes españoles hay. Hay muchos. Pero yo te voy a pedir que me centres tu opinión en tres cantantes. Rafael, Julio Iglesias y Miguel Bosé. ¿Qué pienso de ellos? ¿De cada uno de ellos? Miguel Bosé, aparte que es amigo mío desde que era pequeñito, muy pequeño, yo fui su primer productor. El primero que creyó en él, compuse sus primeras canciones y de hecho colaboré también en su último disco, reciente. Es un gran amigo mío, tiene una gran calidad humana, gran calidad artística. Es un chaval que se mata, se mata por aprender, se mata por hacer las cosas bien. Y es muy joven, tiene un porvenir muy brillante todavía por delante. Julio Iglesias, creo que es el más trabajador de todos. De hecho así lo demuestra, vive las 24 horas del día pensando únicamente en cómo agradar a su público. Tiene ángel, tiene mucho ángel. Y en fin, es una figura importante, no por el hecho de que lo diga yo, sino porque está demostrado. Rafael, Rafael es quizá uno de los pioneros, el que nos abrió muchas puertas a todos los demás. Gran amigo también. En fin, yo tengo un gran respeto por ellos tres, y no solamente por ellos tres, sino por otros muchos artistas españoles y no españoles. Crear es impresionante. Camilo, esta noche y mañana, plena Avenida Corrientes. ¿Y Camilo Sexto hasta cuándo cantando? No sé, pienso que es quizá una, dentro de las ramas del arte en que yo me muevo, quizá sea la más corta. No sé hasta qué edad yo seguiré cantando. Pero cuando termine, pues al menos tendré cosas muy bonitas que recordar, hechos concretos. Y luego puedo seguir componiendo, puedo seguir produciendo música, haciendo música para películas, para teatro. Incluso como actor, no sé, hay mil cosas. Pintor, yo era pintor antes que cantante. Pero como intérprete, por supuesto, es el más corto. O sea, que hay que aprovechar, hay que sacar el mayor jugo posible. Y sobre todo, pues hasta que tenga, hasta que tenga algo aquí dentro, mientras no esté seco, darlo todo a esa gente que cerca o lejos siempre te ayudan, te miman, te respetan, te admiran. En fin, que están ahí. Están ahí, están a través de una pantalla de televisión, en este caso la de Canal 13, Camilo Sesto, artista de Canal 13, y están a través de dos recitales, insistimos, en plena Avenida Corrientes, con un señor que se llama ni más ni menos que Camilo Sesto y que es uno de los motivos de los puntas de lanza de la canción española en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.